Me quedo en casa, tengo mostaza Tengo cerveza, fe y algo más La fe mueve masas por si te atrasas Y te acompleja gente pendeja Recuerda que todo pasa Por algún motivo, no lo sé Que si el destino, que si a qué vinimos A qué vinimos, créeme A estas alturas no vas a convencerme Das lo mismo La fiera está allá afuera de cacería Viernes de ahorcarrucas yo no quería La feria está allá afuera, carnicería Armados hasta con bazookas, no la creían Pero yo sé que tú, no eres tuk Aunque te me quedes viendo con cara de perro puk Yo salvo esclavos, heavy machine gun A veces me convierto en zombie, metal slug La tranza, carnal Cero, aquí estoy, bien tranquis Acá en stand-by No hay nada por ahí pa' mí tonight, homes Unas rimitas, unos bitsones Hombre viejo Como serenatas, se las voy a dejar caer, carnal Fin de semana yo me quedé a escribir Con este beat no me pude resistir Mañana vemos las noticias Saldo blanco, saldo rojo Ya, aquí fue saldo gris Hoy no le sale al toro Me quedé a hacer los coros Mi tiempo es oro, mi técnica mejoro Los verdaderos tesoros hoy los valoro Nacieron mis hijos, ahí empecé a vivir El desmadre no se acaba, pero yo ando bien calmado Aquí te matan aunque no andes enredado Al vato no le tocaba y no se hubiera imaginado Horario y lugar equivocado El gobierno en mi país es como un cáncer Por eso todos son gangsters Experimentan con nosotros como hamsters Mientras despierta el monster Andamos tranquis Andamos tranquis, pero bien funkys Corra de yankies, cara de yonkies Bien elegante si no es de okis No traje traje, pero ando smoking Andamos tranquis, pero bien funkys Corra de yankies, cara de yonkies Bien elegante si no es de okis No traje traje, pero ando smoking Fácil ser valiente si no tienes nada que perder No es el dinero ni el respeto, es por tener poder Pero los que se fueron no los volverás a ver Tu poder no va a poder revivir un cadáver Estás de lado A o estás de lado B La vida es una balanza y nunca se sabe Te puede tocar ganar, te puede tocar perder El que menos esperas es el que te va a hacer valer La vida es un viaje salvaje Por eso nuestros viejos merecen un homenaje Chingue a su madre el que se raje En este vuelo el que no aguante turbulencias que se baje Estamos viejos pa' payasos Si la sacas pa' tirar balazo Pura violencia no tiene caso Pero no esperes que ni de chingadera doble los brazos